En un giro legal significativo, Calimba enfrentó su primera audiencia en el reclusorio Oriente, tras ser acusado de abuso sexual por Melisa Galindo, quien trabajó con él en 2020. Tras seis horas de deliberaciones y presentación de pruebas, el juez resolvió vincular a proceso al cantante de V7, según informó el periodista Carlos Jiménez Zenequis. A pesar de que la audiencia se prolongó más de lo esperado, Calimba rechazó cualquier negociación relacionada con el caso, Melisa Galindo había acusado públicamente a Calimba de tocarla inapropiadamente sin su consentimiento durante un concierto en Monterrey, lo que la llevó a terminar su relación laboral y eventualmente a emprender acciones legales. Gracias por ver el video.